Música Estamos creando inventos para solucionar problemas básicos en el día a día. Bueno, ¿te gustan este tipo de actividades? Compartir con los chicos de la modalidad también. Sí, porque son personas normales, no tienen nada, porque son personas normales nomás. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Un poco que nos desarrolle, estuvimos escuchando que van a realizar un logo. Sí, por ejemplo, yo y mi compañero vamos a hacer una linterna casera, hay otro grupo que van a hacer filtros de agua, todo eso, para solucionar cosas y después capaz que los vendamos. Música Vamos a diseñar un logo. De lo que estamos viendo. Bueno, ¿en qué materia están realizando esta actividad? Tecnología. ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad, de realizar un logo? ¿Cuál es el fin de este logo? Diseñarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de tecnología? Las actividades que tienen, son re divertidas. Música Vamos a hacer un logo con las macetas que hacemos. ¿Te gusta hacer estas actividades? Sí. Estoy haciendo un logo. Son logos. ¿De qué se trata tu logo? De planta y maceta. ¿Qué vas a vender entonces? Flores, planta, maceta. Todo lo que se haga sobre planta. ¿Te gusta compartir entonces momentos con los chicos del Belés? Sí, muy bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de compartir con ellos? Dibujos o computación. ¿Te gusta charlar con ellos? Estar durante toda la mañana con ellos. Sí. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡E